Música Señoras, señores, tengan ustedes muy buena música. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar este programa que ha dado en llamarse Tarareando Hoy continuando con los programas del verano, repeticiones del año 2022 Vamos a encontrarnos con dos artistas excepcionales Ellos son Tamara Orellana y Lucas Valdés Bueno, ya tenemos al primero de los artistas mencionados Y ya es una gran cancionista Tamara Orellana Nos va a dejar de su repertorio del 2022 Dos hermosos temas para todos ustedes en este, tu programa Tarareando Oración Para un país herido Que en las tardes Camina hacia el olvido Y en los rayos de luz Aliviana esa cruz Y su andar De pasos vencidos Oración Para un pueblo dolido De tiranos De tiranos De blancos Apellidos Que tallaron la cruz Que apagaron la luz Empujando Los sueños al abismo Pido a Dios Que un día Tu sonrisa sonría Que levantes las manos Levántate Argentina Uniremos Uniremos Retazos Cuidaremos Tus pasos Levántate Argentina Oración Oración Para un país vendido De valientes De valientes En gloria Florecidos Disfrazaron su cruz Apagaron su luz En noticias Que mienten Sin sentido Sin sentido Coración Para un pago curtido De un obrero Y mil y un despidos La rutina La rutina es la cruz Y sus hijos la luz Son futuro De pan y mate cocido Y yo sé Que un día La verdad será guía Uniremos las manos Levantate Argentina Y si hay un mal trago No será tan amargo Levantate Argentina Hoy en tu pueblo caminá Levantate Argentina Hoy en tu pueblo caminá Levantate Argentina Levantate Argentina Levantate Hoy tu pueblo camina, levántate Argentina, hoy tu pueblo camina. Hoy tu pueblo camina, levántate Argentina, hoy tu pueblo camina. En las cuerdas de una vieja guitarra, yo sentí tu perfume pasar. Son sus puertas tu pelo tan suave, que me abrazan al verte bailar. Tu panuelo quebraba la tarde, llevando la angustia de mi soledad. Con tus manos que abren el cielo, un lucero en la noche encendió. Tu bollera encerraba el misterio, y mis ojos buscaban tu sol. Y bailando, yo te amo en silencio, tan solo te amaba en cada canción. Y si la samba me encuentra vencido, será porque mis brazos ha dormido el olvido. El cielo de tus ojos es la mesa en la luna, ojos de laguna de pasión y destino. Bailando el amor enseñó, bailando el amor enseñó lo prohibido, tan solo mi canto fue el único testigo. El repique del fondo en el tiempo, como el amor de la noche encendió. El montajo en mi pecho se hundió, fue mi sangre el vino más negro, fue la samba, mis besos indios. Cada estrofa rompaba mis sueños, y el estribo tus labios en flor. En las puertas de una vieja guitarra, en silencio mi amor pereció. Es tan solo el tiempo de samba, lo que logra curar este amor. El hechizo tan solo se acaba, la luz que se apaga desploma el telón. Y si la samba me encuentra vencido, será porque mis brazos ha dormido el olvido. El cielo de tus ojos estremece en la luna, ojos de laguna de pasión. y desvío. Bailando el amor, enseñó lo prohibido. Tan solo mi canto, fue el único testigo. En este momento . No eres tan solo me ha dormido el audio. No eres tan solo me ha dormido el tiempo, Pero no eres tan solo me ha dormido el nombre del timbre. si Dios así lo permite. Chau. Años aguantando, cargando en este pecho un dolor. Idas y vueltas tienen mi pesar, para cuernos nunca por mi corazón. Noche sin dormir, días sin evitar. Tal vez recordando malos tiempos, para cuernos nunca por mi corazón. Guarda recuerdos y después no quiere vernos. Guarda emociones que no saben nunca más. Guarda personas que no saben ni quién fueron. Pero algún día todo esto va a sanar. Noche sin dormir. Noche sin dormir, días sin evitar. Tal vez recordando malos tiempos, para cuernos nunca por mi corazón. Guarda recuerdos y después no quiere verlos. Guarda emociones que no salen nunca más. Guarda personas que no saben ni quién fueron. pero algún día todo esto va a explotar. Le va a ser mal don, le va a ser mal, le va a ser mal don, le va a ser mal, le va a ser mal don, le va a ser mal, le va a ser mal don. Le va a ser mal, le va a ser mal. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. Le va a ser mal don, le va a ser mal don. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!